Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro El Torino va a jugar con estos 11 Y este equipo que ha estado por jugar con 4 atrás, 3 en el medio y 3 arriba Es decir, lo ve toda la vida Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores Manolo está... Falque Gol, 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 gol Gol, 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 gol Bueno Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos Sobre todo del que ha encajado el gol, a ver cómo reaccionan Y el balón acaba en gol a pesar de que el jugador ha chutado en teoría con su pierna mala Es un futbolista con recursos ofensivos y puede disparar con cualquiera de las dos Como acabamos de comprobar Este tanto inaugura el mar